Dios, cuantísima cantidad de elementos para meterte por el culo, Ricoy. Hasta en el juego tienes mejor tece que tú, tío. Increíble, ¿no te da vergüenza? ¡El bromas! Mira el objetivo 4, ¿eh? ¡Te has comido un payaso, Ricoy! Puede ser. Si aquí hay una cosa que no se ha dejado. Flipas, ¿eh? Han quitado la verde y han puesto esta que Dios, tío. Dios, se ve que flipas. Yo me hago caca, la verdad. Qué pasada, tú. Y la cámara de fotos igual, ¿eh, Ricoy? Oye, Carola, ven para acá. Sí, dime. Probar las cámaras, vais a flipar. Esto, esto. ¡Tame why! Este es el chime nuevo que os voy a enseñar. ¡Veis, veis, veis! Vale, y este, ven, ven, ven. Está guapa, ¿eh? ¡Qué guapo! Espera, espera. ¿Este es el sensor de sonido, si no me equivoco? Sí, lo han cambiado. ¿Y el de movimiento? Vale. El de movimiento, el de ahí atrás. ¿Lo ves? El de atrás. ¡13! Han quitado que se pueda consumir pastillas con el 100% de cordura. Eso es por mí, ¿eh? ¡Lo han nerfeado! ¡Hijo de puta! Tenemos que decir que nos quejamos al desarrollador, la verdad. ¡Hijos de puta, eh! Eso lo han hecho por mí, ¿eh? Vale, pues mira, hace el chisme este de mierda. Mira. ¡Hola! Mira qué mal rollo. ¿Qué es esto? Es el chisme. No sé bien qué hace, pero... Creo que es una prueba para el libro nueva. ¡Eh, hay un grifo, eh! ¡Claro! ¡Ah, es verdad! ¡Agua, agua, agua! ¡Dale! ¡Ush! ¡Calla, caalla! ¡Ves aquí! ¡Uh, tenemos agua sucia! ¡Fotito, fotito! ¡Fotito de agua sucia! ¡Qué mal rollo, loco! ¡Dale una señal! ¡Mira, lo estoy viendo! ¡Un puto fantasma, mírale! No, todavía no lo llames. ¿Dónde? ¡Mírale! Tiene una GoPro en la cabeza el tío, ¿eh? Mira. Tú eres giliponas, tío. La sala foto, no, ¿no? La sala foto... No, porque era de vídeo, pero... Oye, oye, un segundo, un segundo, un segundo. Que la parabólica me detecta aquí ruido. Es aquí dentro, creo, ¿eh? Sí, sí, porque está... Coño, que está el grifo abierto, 13. ¿Has cogido el termómetro? No. Eh, no. Voy a pillarle MF y un crucifijo... Yo qué sé, por si es eso. Voy a acollar el termómetro, a ver. Por cierto, el crucifijo ahora creo que arde. ¿What the fuck? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? He oído como una voz hablando... En la parabólica... Dios, qué puto mal rollo. ¿En la parabólica? Sí, 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 sí. Ah, por cierto. Espera, espera, es verdad. El Spirit Box es Jesús ahora, ¿eh? Claro, el Spirit Box siempre ha sido Jesús. No, 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 pero espérate. Voy por él, ¿eh? Mirad. A ver si habla. Oye, Carola, si el fantasma viene, ¿qué hay que tirar todas las cosas encima? Si el fantasma viene, primero te haces caca y luego... Miras. ¿Y después? Pero, loco, ¿no? ¿En serio, de verdad? ¿Tengo que tirarlo todo? No lo sé. ¡Oh, qué mal rollo da! Vale, atentos, ya voy a hablar. No, no, yo no cojo nada. ¿Estás aquí? Ponte lo rico y de vez en cuando hace... Pide la señal y se oyen cosas raras. ¿Dónde estás? A ver si ha hablado. Es que quiero ver estado. 9 grado, 9 grado. Aquí me ha marcado 9, pero se va en 9, 11... Tiene que ser aquí, baño igual. 13... ¡Oh! Sí, aquí... 3. Ay, perdón. ¿Dónde estás? ¿Se comunica sola? Espera, te voy a hablar con este señor tan agafable. ¿Dónde estás? ¿Puedes hablarme, por favor? ¿O eres tímido? Ay, maldita timidez. Cuántísima cantidad de timidez tiene que faltaba de ser. ¿Has fallecido de la rabia de ver que Ricoy sea el mejor jugador del mundo de RAS? Carola, pon eso verde en el suelo. Aquí en el medio. Creo que... Lo de los puntos, lo de los puntos en el medio, ¿sabes? ¿En el medio? Ah, se puede en el suelo, tú. ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Y ese ruido? Ha vibrado un móvil aquí, ¿eh? Sí, 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 sí. Y se ha encendido la vela, se ha encendido la vela. Creo que se comunica solas. ¿Se podría llevar a uno de los dos por medio? A Carola, a Carola. Oye, Fantasma, ¿ve el tío lito ese con la parabólica? No se comunica, ¿eh? Le he cantado la de Marón Five, la de esa, y no. ¡Uy, qué puta! ¡Atapa! ¡Atapa! ¡Ah! ¿Qué pasa? Puedes hacer el sprint mientras estás agachado. ¿Dó? ¿Dó? ¿Dónde estás? ¡Ser maléfico! ¿Puedes hablar? Eh... Ah, es que era sola, eso es verdad. Vale. Claro, sí, pero no me... No quiere hablar conmigo, está tímido. Está chiquito. No te preocupes. Yo cojo el tonómetro y voy a darme una vuelta a ver si... Está chiquito y luego mete una off por el culo, ¿sabes? A ver, sé que eres tímido, sé que acabamos de conocernos y tal. Y sé que posiblemente, bueno, tenga muchas cosas que hacer en el más allá que hacer es de fantasma. Pero me gustaría hablar contigo. Venimos en calidad de investigadores. Simplemente. ¡Chicos! ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué es aquí? ¿Qué pasa? Acaba de escribir... ¡Ah! Acaba de escribir... Pero escucha, que escribe literal, que se ve el boli, escribir y todo, ¿eh? ¿Qué dices? Que se levanta en el aire, que lo acabo de ver. Qué guapo. ¿Cómo, cómo? Lo he ido con el fijo, ¿eh? Se ha quemado, se ha quemado. ¡Ay, la puta madre! Se ha quemado, se ha quemado. Está calentito, ¿eh? Hago fotos, ¿eh? Vale, ya me voy. Se queda aquí rico, ¿eh? ¿Vale? Cómelo. ¿Pero cómo, cómo que se levanta, Tiso? O sea, que el boli levita y escribe. ¿Y el proyector hace eso? Supuestamente va a ver la filueta. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué es eso? Hostia, el horno, el horno tú, que se me sale la pisa. ¿Qué me he puesto una ya que estamos aquí? Claro que he dicho, voy a hacer una pisa también. Oye, no hay nadie aquí, ¿eh? De verdad. Hostia, me da la sal, qué guapa. ¡Uh, Dios! Esta sal sí que me gusta a mí, ¿eh? Acérquese la nariz ahí. Acérquese la nariz ahí. ¡Carola! Oye, ¿quién ha cerrado la puerta? ¡Hijos de puta! Yo, 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 yo. Claro, pues es gallego, ¿no? Que me da mal rollo. ¿Los que usáis? Sí, sí, viene, ¿eh? Me hago caca, me hago caca. ¿Qué dices? ¿Puedes oírme...? ¡Eh, ha pisado la sal, mira! Son unas valenciadas estas, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, valenciaga. Son unas vans. ¡Ay, me falte, Dios! A ver, la huella tamaño niño no es. ¡Oye, tú, 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 tú! ¿Dice? ¿Has sido tú? No, 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 se está poniendo sal. No, no, tú has acabado de salir del sótano, hijo de puta. Mira, Terc, mira la huella. ¿Qué es lo de la calle de coger la sal, desgraciado? ¿Ha visto la huella, Terc? Mira. A ver, ¿dónde está la huella? El grifo también. Ah, es verdad. O sea, qué guapa la huella. Es un niño, viene con zapato, ¿eh? Bueno. Sí, sí, eso es un 32 por lo menos. Escucha, Agus. ¿Mi hijo que está contigo tiene ese pie? No me jodas. Si el hijo que está con él. Bueno, es una de la historia. Claro. Sí. Ah, vale, vale. Hombre, llevaría mejor zapato si pagar la manutención, pero... Es un chiste que tenemos, que bueno, que lo empezó él, como que su hijo es... Tengo que pagarle manutención porque es mío, porque salió rubio y él es moreno, ¿no? Y el hijo le salió muy rubio y hay como el chula coña, ¿no? No, 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 se comunica. Mira, esto me recuerda a mi corazón, cómo se consumía poco a poco, ¿eh? Con el amor de ella. Uno se tiene que dar solo. Parte a parte. Sí. Tenemos que ser testigos de un evento paranormal. Vale, pues venid todos y decidimos que se quede Agus. No, no, que estoy con la nocturna, con la cámara en la mano. Ah, las pu... ¡Eh, bajo cero, bajo cero! ¿Qué dices? Sí, acaba de bajar la temperatura. Sí. No, no, pone dos, ¿eh? Pone dos ahí, ¿lo ves? Loco, mira, estoy echando vao. ¿Qué dices? Mira. No. ¿Mira? No, yo no lo veo, ¿eh? Por lo tanto que no lo veo. Te lo juro, por mi hijo... Bueno, pone uno, ¿eh? Pone uno, ¿eh? Uno, ojo, ¿eh? Chicos, temperatura bajo cero, ¿eh? Yo no lo he confirmado todavía, no lo he visto. Ajá, Reven and Shombro, demonio. Inversión de Carola puede ser todavía. Eh, a ver, trece, respétame. Respeta mi trabajo, ¿eh? Lo ha dado por prueba en el libro y poniéndolo con las pruebas que tenemos, porque si tenemos dos... Demonio y cipro. No, ya, o sea, si escritura es... Ojo, cero, cero, punto siete, ¿eh? Carola, solo para que lo sepas, ¿vale? Sí. Estás a cero, cordura. Bueno, pues como siempre, tampoco es diferente esto. Confirmo, confirmo negativo, confirmo bajo cero, confirmo. Ah, ahora lo confirma, ¿no? Trece, claro. Pero tienes que confirmarlo. Claro. Hombre, ¿te me ha de confirmar? Tú y me decir, claro que sí, amigo mío. Dice... Carola, he visto una bola de baumío. Una bola de baumío al lado tuyo y pensaba que tenías el fantasma dándote un vistazo en la oreja, chaval. Qué mal rollo. ¿Puedes hablar? Bajo cero ha confirmado, sí. Esto es demonio, ¿eh? Si habla... Como si es chupa la cordura, ¿eh? Carola, es a cero, tres... O sea, demonio... Vale, espérate, sí. Pídele, pídele. Voy a consumir muchísima cantidad de pastillas. Claro. Pero vamos por fuera, ¿no? ¿Estás aquí? Pues, pues, lo menos. ¿Quién se está jugando la vida aquí dentro? Vamos, Carola, confiamos en ti, tío. Llámalo. Carola. Habla. Se llama Daniel Brown. Daniel Brown. Daniel Brown. ¿Puedo hablar en el... ¿Estás de Tennessee? Daniel Brown. Wendy. A ver, Daniel Brown, te cuento el temario, ¿vale? He venido a investigarte. Parece que has muerto en una situación bastante extraña. Y me gustaría saber qué te ha ocurrido, Daniel. Solamente puede ser Revenant, sombra o demonio. Yo creo que es tímido el pobre, ¿eh? Daniel es tímido, ¿eh? ¡Ah! Carola, si hay temperaturas bajo cero, no hay espíritu. Y al revés. Vale, me dicen que si hay bajo cero, que el spirit box, que no vale de nada. Así que, fuera. ¡Hostia, el crucifijo, tío! ¡Mira cómo está! ¡Hostia! ¡Estra culo, qué guapo! ¡Qué guapo! Falta un uso, ¿no? ¿O no? O dos. No, no, creo que... Escucha, como que un uso. Esto te ha hecho una mierda. ¿Cómo está eso? Eso ya no va a haber trece. Y eso está remordisqueado, ¿eh? ¡Qué mal tacto, qué! Escucha, una pregunta. Dicen que si hay bajo cero, que el spirit box ya no lo hay. ¿Vale? Oye, la actividad ha llegado a las nueve, ¿eh? Vale, chicos, hay que buscar entre huellas dactilares y MF5, y ya está. Y el MF no te ha saltado al 5. Y orbes, y orbes también, ¿no? Claro, es que orbes estoy mirando yo, pero... Dicen por aquí los crucifijos que limitan mucho al bicho, pero claro, también nos puede reventar la cara. Hombre, teniendo en cuenta que me ha salgado dos veces, yo no sé si le limita tanto, ¿eh? Venga, va, loquito. Loquito, procede a ir, güey. A ver, ¿dónde hago? Se investiga. ¿Dónde hago? Se investiga. Ve tú. No, es que ha suenado algo, tío. Oye, ¿seguro que en la cocina, tío? Que no viene. Está cagao. Sabe que somos muy buenos en su trabajo. Al 3, ¿eh? Al 3. Nah, no viene. Ha saltado aquí en el agua. Se ve. Al 3. ¡Daniel Brown! ¡No tienes pelotas! ¡Daniel Brown! ¿Dónde está el crucifijo? Bueno, 13, 13. Lo he quitado yo, para que venga Daniel. Ha cogido carola, ha cogido carola. Quiero conocer a Daniel. Me cuento los muertos de Daniel, ¿eh, tú? ¡Daniel! Daniel, hicimos match en Tinder. Sal. ¿Qué suena? Hostia, ¿lo habéis oído? ¿Cómo suena ahora? ¿Ya ha parado? ¿Ya ha parado? ¿Cómo suena ahora? ¿Cómo acojona, tío? ¡Qué mal rollo! Tío, mira, yo he dejado todo tirado por el camino, loco. Yo he tirado todo, yo he tirado todo. Dice, dice que... A mí. Se me paró. Ah, no, se me paró no es la palabra, ¿no? Claro, se me paró. Que acojone, ahora mola que flipas, tío. Porque te vas siguiendo. Se me paró. Tengo que aprender. Chicos, tenéis que darme unas clases de latino, ¿eh? Pensé que se me paró es como que se me paró el corazón. ¡Ay, la puta madre! ¿Tú qué eres, Mario Casas, para hacerte fotos ahora? ¡Aquí! Ahora la linterna parpadea solo si está cerca al fantasma. Ah, ¿quién ha sido en la foto? ¡No lo sé! ¡Me cago en los muertos! ¡Me hago caca! Pero ya podemos salir. Yo voy a cagar, espera. ¿Le ha sacado foto al bicho? Que no, que yo no he echado fotos. Yo tenía la cámara en la mano, pero yo no le he dado... Puedo saber por qué hay dos fotos raras, tío. Me voy a hacer caca, Ricoi. Hostia, mira la foto, chaval. Mira bien lo que me dices porque estoy a punto de defecarme. Loco, loco. Te lo juro que yo no he echado ni una foto, ¿eh? Si me estás troleando, sería muy cruel por tu parte. Ojalá te estuviera troleando, de verdad te lo digo. Tío, qué mal rollo da escucharla respirar, ¿eh? ¿Cómo no es un evento paranormal ver el fantasma, ver el boli y escribir? O sea, como eso no es un evento paranormal, ¿sabes? Es que a lo mejor el boli para escribir es la audate, por ejemplo, del libro. Pero oye, ¿tenemos pistas algún tipo? Escúchame, huellas no hay. Huellas no hay. Yo he llorado. Si eso sirve... Oye, tenéis que apagar el dot ese de los cojones, tío. Que dicen que con esto no se va el amor. El dot que las cosas... Voy yo, tranquilos. No le temo el éxito. Si es que es esta gente que tengo miedo. No, no, el crudifico lo dejo tirado, por si acaso. ¿El grifo lo ha abierto? Quita el del techo también. Quita el del techo. Vale, ahora, vale. Ha abierto el grifo del baño, ¿eh? ¿Hola? ¿Dónde estás? Oye, ¿pero no lo habéis visto en la cámara, el fantasma? No. ¿Dónde te encuentras? Cuando aparece el bicho, la cámara empieza a hacer como parpadeo raro, ¿sabes? Lol. Ah, no hay orbes, ¿eh? Yo no veo orbes, la verdad. Enciérrate el baño y mira espejo. ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Níbel cinco! ¡Cinco! ¡Vámonos! 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 Bueno, a ver, falta una misión, realmente. Sí. Falta una misión, 13. ¿Sabes cuál es? Pulsar el botón e irnos a casa. Y largarnos de aquí. Espera, espera. No lo he visto todavía. Es que le dije el fantasma. Esa es la que falta. Es una sombra, lo sabía, ¿eh? Yo lo dije. La llama del metro, tú, qué pro. A ver. Sí. Y si apuntas para abajo, te quemas la uña, tú. A ver. No puedo verla, a ver. Uy. No es un PNG, pero no ha reaccionado al movimiento tampoco, ¿eh? Qué guapo. Sí, literal. ¡13! Han quitado que se pueda consumir pastillas con el 100% de cordura. Eso es por mí, ¿eh? ¡Lo han nerfeado! ¡Hijo de puta! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.